hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy ver si te puedes pasar modo pesadilla con la clac spider y si se preguntan por qué uso esta voz es porque que aprobaré para ver si queda bien espero les guste el vídeo bueno me la equiparé junto a un santa tv man listo ahora iremos a pan paradise ojalá salga bien esto que no me tome muchos minutos como el otro vídeo de titanes bien ya inicio ahora pondré santas para poner y obvio pondré modo pesadilla y 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 ya está puesta solo tengo que mejorarla y a los santas también y solamente que no ataca rápido y se están escapando algunos kibidi pero tranquilos que no pierdo solamente tengo que poner más y listo pero tengo que mejorarla al inicio y 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 listo mejoramos la araña al máximo voy a poner otra poleca voy a poner otra poleca y 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 oleada 40 faltan 10 y ninguno ha pasado y 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 Even while we sleep We will find you Acting on your best behavior Turn your back on Mother Nature Everybody wants to rule the world It's my own design It's my own remorse Help me to decide Help me make the most My freedom and my pleasure Nothing ever lasts forever Everybody wants to rule the world There's a room where the light won't find you Holding hands while the walls come some way down When they do, I'll be right behind you So glad we've almost made it So sad they had to admit it Everybody wants to rule the world Let's talk a little bit hol点 AI Don't worry about everything We are living again Where the lives are We are living again So smart We'll be right back We are living again We are living again That is your family We're living again And we're living again So glad we are living again ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!